ya en una hora estaremos en minecraft si usted quiere ver el ridículo de tres personas llorando como ninas en un mundo de minecraft les recomiendo el vídeo de ayer o sea fue épico y fue que mi intención del episodio de ayer era que fuera algo tranquilo o sea yo llegaba a querer arreglar mi casa que decorarla y tal no me imaginé que en teoría va a ser tranquilo porque salíamos a buscar bambú sí por eso te digo o sea la intención era que fuera un episodio chill pero la varicia del hombre cargado por el chat cargados si acabo de comenzar apenas unas dos partidas llevamos de dónde eres de dónde eres martín el escopete de bocromo no te gusta verdad jo la verdad que no soy muy fan de es que hay dos por eso hay llave eso abrid abrid si podría decirse que Un rifle me faltó, pero todo bien Igual, solo ando este tirador Ahí te dejo ¿No han visto ese albutamol? Eh, no Ahí arriba no quedó uno, yo tengo uno, pero Quedó uno ahí arriba Siempre quedan varios Vamos a ver Bueno, aquí ando de splashes Voy a ir a echar de una vez Yo ni mierda Qué bonito te queda el pants Sí, yo sé Es el perro Es el perro Ese sí bot, miren Ese sí bot Este lo acepto, era un bot No lo he de negar Ahí está No se va Creo que este también era Vamos a ver este Ah, mira, aquí abajo está Hola, muy buenas Hola Pues Triple kid a bulks Voy si lo acepto No metieron ni las manos Yo por qué agarré este Yo por qué agarré este Felicito Qué bien actúas ¿Quieres este franco? Claro, la, 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 la ¿Quieres este franco? Hay balas suficientes Olvídalo Que es como un idiota Solo tengo una llave Vámonos Te felicito Qué bien actúas La, 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 la La, 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 una llama No queda Qué rápido murió Sí la atropellamos Con raza Si no tenía nada Aquí quedaron balas Pablo, el podcast terminó Hace años El podcast de Pokémon Lo puedes ver Lo puedes ver Lo puedes ver Lo puedes ver en retransmisión Ahora Marcado Uy, se quedó bien Este ve Le dejé un escopetazo Ahí a uno Allá está en lución Cero te loco Ya no puede uno Andar en paz ¿Aquí o llegamos? Cuidado Quiero ver si me puedo curar Arte te escuche Aquí hay un botiquín Ey, cálmate Espero que no nos pase la factura Habían dejado vivos Esos tipos Te caíste ¿Cómo? No, el sardito se cayó Chocó con una piedra y se fue de lado No lo puedo venir por el momento Chocó con una piedra y se fue de lado Chocó con una piedra y se fue de lado Sí, pues no, no se ven No, no, siguieron No sé por qué siento que estamos en caminos distintos Ahí donde marqué, ahí lo voy a ver Tu cerdito está rompiendo el puente para poder ir con vos Pobrecito Estoy, amigo Va a caer al agua Ah, no se pica A ver, salta, salta muchacho Ah, salta, 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 salta Ah, mira, no se ha detado Ah, vienen los tipos Ay, Dios mío Voy a estar salvando al cerdo Y sabes qué, son los dos tipos que dejamos vivos Ay, me tiró Tremendo eso a mí Ir a morir a tu lado, amigo Que te lleve la correntada para que no les queden tus cosas Ni eso Ah, qué está pasando Espera, espera, hay un ángel que nos cuida Ah, lo pensó mucho No, el ángel está en otras cosas ahorita No, no ves que nos está cuidando Ah, es que no habías muerto No, no había muerto, ahí sí, ya lo veo Ah, qué maldito se movió Ahí está Ahí lo tenés Buena Ahora sí Llegarle a la niña de las pletas Y ya sé, voy a sufrir Atrás de la piedra, ahí Tengo un estorbo a este árbol Sí Bota el árbol grande Tal vez les cae Aquí vienen, güey Pero esa no es la niña de las coletas Ah, la mataron Este es otro equipo Buena Creo que va a revivir a alguien aquí, cabalos Sí, ahí está Hijo de puta, bien Ah, ya lo revivió Tirarle con el rifle Para asustarlo No, voy a revelar mi ubicación Bueno ¿Qué hago con ustedes, chicos? No, no nos tenés Estamos muy afuera Estamos muy afuera Ah, sí, estaban luchando Me creí que eran amigos Ah, sí, son amigos Allá está el otro peleando Uy Un solo Te vieron ya Estaba a la frente Bueno No se va Subite ahí, cabal No se va No se va Dándolo todo Dándolo todo Por el equipo Es una tristeza Que falte tanto tiempo Sí, sí Que fue ex militar Reveló la posición Creo que todavía Todavía puedo ir por ustedes Un minuto tengo Un minuto No, yo creo que no Están bien adentro Sí, sí, estamos bien adentro Es mentira Ya, Nejo Estamos muertos Vamos a tratar de llegar al final Que sea la meta Ya estoy leyendo el chat Gang militar Revelándose Va Y es con vos Sí, Beba Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te dieron cuenta? Sí Curate, curate Antes de ir Curate antes de ir Ahí está paradito Ahí viene ya Ahí viene, viene, viene Bien, viene Bien, viene Buena Bien raro Merecido se lo tenía Sí, porque se salvó De dos que le dieron Bien raro Que no le di, cabal No, es que si le diste Ahí llega alguien más Le diste Pero algo pasó Con la animación Este franco Mejor que un mío No me importa Ahí están Ahí están ¿Seguro que están ahí? Bueno, ya no Ya no estoy seguro No Sí, no están Están atrás de vos Ahí está Ah, es un cerdo Sí, es un cerdo Sí, ya se fueron de ahí Tú, 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 tú Pero voy con el cerdo Cambiar el salbutamol Tiene 20 Ah, va Uy No, fue el drop Ahora si comenzó el putamor Uy, la pude Ah No, no es una persona Ah, en la ex disco están En esta soledad Todos mis amigos están muertos Vaya, los dos equipos que se están peleando ahorita Y vos Están ahí Y ahí están Ahí están Y cayó uno Queda uno Queda uno y vos Ahí está Ese es el solitario, que no te conviene matarlo No, estaba en equipo Buena Ah, sí, buena Va Va Quedan dos Quedan dos Dos contra dos O dos contra tres Uno contra tres Creo que dos Dos, uno y uno creo yo Porque ese quedó vivo Porque ese quedó vivo A ese le quedan dos O uno amigo Quedan tres equipos Tres equipos quedan Ajá, tres equipos Y nadie llegó por él Y nadie llegó por él Te vas a tener que mover Pero sí, deben de estar abajo De esa construcción Ahí va a ver ¿Verdad? Es que era imposible que no fuera nadie Sí, mate Eso, mate Sí, qué más Buena Salve el de la derecha Te queda ¿Y adentro estaba? Sí En teoría Ahí debería estar Ah, sí, ahí está Ahí se vio algo Sí, pues estás poniendo esa pared Pero no tiene visión Ahí Y te hizo ventana Va a salir con la tormenta Ajá, obligado Recargarlo de más Ahí va Ah, fuck No te ha visto No te ha visto No te ha visto todavía Ahí sí, el te vio Cuerpo, mano Cuerpo, cuerpo, cuerpo Cuerpo, cuerpo Cuerpo Este cerote Pical, eh Abajo, abajo Buenísima 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 Bailesito, bailesito Baile, 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 baile Está Baile, baile, baile Y pacifista Buenísima victoria No Pacifista A mí me salió pacifista Pacifista Voz Voz Uy, son como 10 kills Pacifista Voz Ahí me salió pacifista Ni ayudé Ni hice nada Nada Solo Bueno Yo la dejo hasta acá Quiero ver Quiero ver Nos pasamos al otro lado Deos No sé, yo quería darle una más Que no hice nada en esto No tengo video todavía Va, démosle una más Para que se saquen de verga Del culo Tal vez logro tener un video decente Bacio, si querés esperarnos ahí en el Uy, no fuimos al trío Ay, qué caro Ya estoy listo Va, va a seguir Bacio Me fui a la sala porque Alguien se había ido Me salió Ah, sí Ahí me salen sentados Vamos a sala No sé